...que por abrumadora mayoría y en tiempo récord, avaló la convocatoria del plebiscito que le informé el jueves pasado. El plebiscito es ahora una realidad. Hoy acaba de firmar el decreto que lo convoca y que fija las reglas necesarias para su ejecución. Según este decreto, como ya lo sabe el país, el plebiscito se realizará el domingo 2 de octubre, en 33 días. Y la pregunta que responderán los ciudadanos con su sí o con un no es la siguiente. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esa es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión. La Corte nos dio un mandato muy claro también, que la pregunta tuviera esas características, clara, sencilla, objetiva. La pregunta lo que hace es preguntarle al pueblo si aprueba o no exactamente las palabras que aparecen en el título de los acuerdos. O sea que aquí no hay lugar a ninguna confusión. Esto es una pregunta clara, directa y sencilla. No es una pregunta retórica sobre si los colombianos quieren o no la paz. Si no es muy concreta sobre si apoyan o no el acuerdo final, que ya ha sido publicado y difundido, y será publicado y difundido durante todos estos días por todos los medios. Será un plebiscito además que se dará sin confrontación armada con las FARC. Pues ayer mismo, a las cero horas, comenzó el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Todos los días pasan las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, un informe sobre cualquier evento que haya sucedido con nuestros soldados y policías. Número de policías heridos o muertos, número de soldados heridos o muertos. En el día de hoy, esta mañana, me preguntaron, me pasaron ese informe. Cero, cero. Eso es algo que todos los colombianos debemos celebrar.